Bueno. Muy buenos días, señor Héctor Martínez. Buenos días. A ver, a la señora Conchita, que usted le da permiso de cantar con usted. ¿Se la puedo comunicar ya? A ver, a ver, es la persona que cantó. ¿Qué cantó? Cantó el virgotito de Tomás y tengo mis novias. Ah, sí. ¿Y usted qué es de ella? Su hija. Concepción. Sí, yo fue su hija de Conchita. Muy orgullosa, hija de mamá. Ándele, pues. A ver, pásamela, por favor. Permitan que cante, porque con eso ella se pone contenta. Ahora se la comunico. Pues ojalá. No dicen que el que canta... Suspena, su espalda. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, señor Héctor. ¿Cómo están? Bien. ¿Todos? Conchita, gustoso en oírla. Ah, va a haber. Muchas felicidades después del día de la amistad y de amor. Para todo su elenco y para usted con todo cariño. Así que el bigote de Tomás y luego tengo mil novias. Sí. ¿Y a poco tiene otra canción? Pues a ver si me sale. A ver si no, no, ya de que los gallitos ya luego salen. Pa' luego es tarde. El organillero. Sale de ahí. De Agustín Lera. Bueno. Va que va. Ahí va. Cantando por el barrio del amor, se cansa mi organillo de llorar. Se mete en las orejas un rumor que se oye por todita la ciudad. que se oye por todita la ciudad. Ya se va el organillero con su tema juguetón. Y es olvido y es amor y se aturde todo el barrio y se salta el corazón cuando canta su canción. En sus tengas dolorosas, cuántas cosas me contó. Con el chico, callejero, gastinero y juguetón. Ya se va el organillero, nadie sabe dónde va, dónde guarda su canción. Pobrecito organillero, si el manubrio lo cansó, se levanta el corazón. Conchita, muchas gracias. Ay, gracias a ustedes que me permitieron cantar. No faltaba más, amiga mía. Y para los que se quejan, dígales usted qué edad tiene... 84 años. ...para servir a Dios y a ustedes. Gracias a Dios. Mire, señor Héctor, yo tengo el gusto de estar con ustedes desde que lo fui a la W. Me atendió muy bien la señora Adelita. Ahí estuve con ustedes. Pues hace ya un buen rato... Ya, y luego se me pierden, pero ahí los ando encontrando otra vez. Y aquí seguiremos. Pues me permite otro día que le pueda cantar otra canción. Claro que sí, cómo no. O la canto otra vez. Otro día. Otro día. Y otra canción. Sí, claro. Ándale, pues. Ándale. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego, querida. Hacemos el compromiso formal con nuestra cantante fantasma. Pues es que no más por teléfono.